El mamá Benito 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 la muchacha joven murió de cincuenta y cinco años cincuenta y seis años y entonces yo si murió habrán dado desde que se aprendió con ella hasta que murió dos años nada más, porque murió en el cuarenta y uno, en el cuarenta y dos que cuarenta y uno, el siete de febrero murió, en el cuarenta y dos, en el cuarenta y uno estamos en el Trato Nacional y le digo, cuando murió Benito, la llamaron a él, yo ya veía que a las doce y media de la noche del Mar del Plata, hasta el Caguán de Corrientes, la Secretaría, a Catalano, a Catalano que hasta murió el Cacha, oye, diga, vas a ver a la hermana que venga para La Plata, de La Plata le diga a la hermana que te va a dar, hermana mazón, Antonio, a ver, ¿qué hacemos? Porque allá se hizo una colecta, que yo perdí todas esas cosas porque las tenía, pero me levanté mi departamento que tenía en la casa de mi revinero y me fui a un hotel, y de allá me vine acá, y mandé todo a la casa de mi, está, eso fue creyendo todo en la casa de mis cuñados, que quién sabe se existen todavía, yo no tengo ningún programa de antes ni nada, porque todo está lleno, entonces se hizo una colecta allá, que se puso muy bien, tanto, este, el que se portó asferosamente mal, este, como se llama, este, el cantor de orquesta, como es, ay, ay, el mundo de los grandes, por ahora me... que me querían mucho, que he trabajado mucho con él, en Cachatarría, ay, pero no me acuerdo, tengo que anotar, no, no, este, como se llama, casaron con una millonaria, este, los hermanos son, grandes, uno de los grandes, 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 no, porque ando mal, ando mal, y se portó mal, entonces apareció ella ya, sin cinco centavos, la señora, ah, la voy a esperar, yo creo que tenía que venir la hermana con la plata, que tenemos que hacer la domicilio, se hizo una colecta allá, este, que él, la reconstruyó, y tenía todo que no había en los demás los hoteles, este, y le digo, ¿a qué vino usted? Ya con plata, le digo, ya que vino, la verdad, ya que lo voy a hacer, este, yo había llevado a mi nena, estaba con mi nena llamando plata, y, y, bueno, miremos, hizo la colecta, este, al recuento de, de la señora, este, en, ah, le dije ya del asunto que le dije, que, que, a él, este, que se cuidara, que no le tira tanto, ella, yo creía que él, no, me dice él, yo veo, cuídelo a su marido, su marido, ha gustado, ha gustado todos los placeres de su cuento, ahora se me embretando, hay que cuidar, usted lo tira aquí, no, yo dije, antes de que me diga, bueno, entonces, no, no, que la cita son una pida, papá, yo no, es el que quiere, y viene él y dice, que la cita, no, 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 ella, no, ella, no, ella me cuida, no, 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 soy yo, papá, papá, era linda, 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 y el hombre, enamorado, así, no, no, ella le dio, como yo, una prima, yo tengo el número de, la hija, no, una sobrina, me dijo, acá, estamos en esta casa, que me dio un poste de junta, me dice, le digo, no, al tío, no, yo no le perdono al tío, al tío que haya hecho lo que hizo en su casamiento, y le dije, no, agradezcale a esa mujer, que en los últimos años de su vida, la pasó muy bien, porque él la adoraba, y ella era una chica, pero quería la verdad, yo no puedo permitir que alguien hable mal de su mujer, de su muchacha, no, lo adoraba, y él vivió felicísimo en los últimos años de su vida, tal es así, que creo, que este corazón ya enfermo, se afectó más, porque vamos a Mar de Plata, yo llevo a mi hijo, que pagaba yo, vendría en mi la cadera, yo arreglé yo el contrato y yo arreglé todo, entonces yo fui con mi hijo, y él el día anterior de morir, el día anterior, estábamos en la mesa, comiendo la orquesta, y nosotros dos, y mi nena, lo quería mucho, mi nena, y entonces lo vi, no, el día de la muerte de él, murió por la noche, al mediodía, lo vi muy nervioso, ¿por qué? porque no tenía su mujer en la boca, y que yo había llegado a mi hijo, la verdad es esa, entonces yo le dije, pero Benito, yo arreglé con mi hijo, ¿por qué no lo hizo usted? ¿no? pero lo trató mal, mal hasta los músicos, la gente estaba mal, sí, estaba mal, bueno, y entonces, yo veo que él se agarró una rabieta terrible, porque no se fue, se me quedó allá, no me quedó al lado, y había conseguido que el patrón le consiguiera una pieza, en un hotel frente al hotel que vivíamos, me lo dijo después, él, me dice, no, si yo lo tenía arreglado, entonces yo le dije a Cunibaté, digo, estaba mal, Benito, ya del corazón, porque lo vi mal, así, así, no, dice, porque yo me vine a hablar, y yo le conseguí, entré en mi tóster, que no he dicho que está aquí, me iba a tirar plata a la señora para que venga, es decir, todo arreglado, pero nos trató mal, a mí que trató mal, y a la música también, y no era con el carnal, era ya estaba mal, y murió, yo, un ciclo que lo haría, así, era un día, que se jugó el partido de Uruguayos y Argentinos, que le ganamos, usted sabe que es clásico, Uruguay y Argentinos, y yo estaba, bailamos, el tango Don Juan, entonces termino de bailar, y digo, me voy, me voy, y dice, ¿dónde va? a escuchar el partido, y salí disparando vestidas, rusa y collera, me saqué el dengue en la mano, y fui a la casa de la, a la pieza de la dueña del hotel, estaba la mujer, y estaba escuchando el partido, y él era muy respetuoso, se abre la puerta de golpe, y él, con el estilo de ropa, de compadrito, con el dengue en la mano, y dice, ahora, ah, está acá, la había buscado, pero, se metió en la pieza del golpe, yo, yo me extrañó, bueno, dice, Camasita, le pego afuera con mis amigos, cuando termine esto, a tomar un bujito, y se va, y está, todavía le dice, hasta acá, porque el rojo, hasta acá, la señora estaba allá, y suena allá, entonces, ah, hasta acá, ¿te oído? Ah, ah, disculpenme señora, ¿no? Camasita, le pego a mis amigos, a tomar un bujito, que se, bueno, hasta acá, la invitación, enseguida vino la subientita, que le llamó, Camasita, Camasita, el dengue está caído, está caído, el dengue, se dice, porque está borracho, y entonces, voy para el lado de donde teníamos las habitaciones, y se, entonces, vuelvo, y voy para el otro lado, y estaba en un patiecito, había una pileta, así, y él tiraba en el suelo, y el dueño de la marca, mamita que había en aquel entonces, el gerente, este, que es el que me había firmado con él el contrato, este, estaba atendiendo, estaba en el suelo, que yo le saqué la cera, la enrolamiento de acá, que tenía, mi nena la apantallaba, la rabieta, y estaba en el corazón que andaba más, está en el panteón de los artistas, está en ceniza, de la, entonces yo lo hice lo simple, que voy a ver a mi padre, lo hice con una flor, me conoce, el creador del panteón de los artistas, este, una 27, de ceniza, que ahora, voy a ver, porque yo tengo a mi marido, que está, hasta el, dos mil y pico, este, domingo, hasta el, dos mil y siete, está, voy a ir a la casa del teatro, y voy a parar, y sigue esta onda ahí, pero está oscura, la única que va, soy yo, y yo no le pago, ahora, voy a morar, entonces, todavía le dije, ¿por qué no lo alimpia? dice, la única que me viene es usted, Carmencita, pero, el otro día, en el que fui, era como un mes, este, estaba, la puerta cerrada, y un hombre afuera, era el cuidador, cerrado estaba, era las diez y media de la mañana, entonces, no, dice, vaya, 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 me abrió, ese hijo, porque me conoce, ¿no está en la Chacarita? sí, en la Chacarita, acá en el panteón de los artistas, es el único bailarito, porque era una chacarita, era una chacarita, era una chacarita, era una chacarita,